Música Mi nombre es Pablo Esteban Sánchez Relarsdam, soy artista plástico y soy de nacionalidad oaxaqueña y holandesa. Yo estudié diseño gráfico en La Haya, terminé los estudios de diseñador gráfico y de ahí me dediqué más a la pintura porque no me gustaba tanto el trabajo en la computadora, me gustaba más el movimiento de la mano. El don de crear es algo con que uno nace, o sea desde chiquito ya siempre estaba dibujando mis libros por ejemplo y de ahí fue creciendo esta adicción hacia dibujar, de dibujo se fue a la pintura. Bueno yo soy autodidacta, mi padre es pintor, de él por ejemplo tomé los materiales que él tenía en casa para trabajar, o sea yo creo que ahí está la semilla de todo lo que es este talento artístico. Sí, he expuesto en varios países, he expuesto en Holanda, en Estados Unidos, en China, en Rusia, y en México, en la ciudad y en Puebla, también en varios lugares en Oaxaca. Una importante exposición para mí sería en la Ciudad de México, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, porque esa fue una gran retrospectiva de lo que estaba haciendo, fueron 110 obras y fue como un logro personal para mí ver tantas obras reunidas. Yo creo que cada artista es único, su manera de lo que tiene que decir, porque en la pintura está el carácter de la persona y todos somos diferentes. Lo que hay que hacer es hay que abrazar esa manera de ser único y mostrarla en el bastidor. Lo que yo quiero transmitir en mis obras es el sentimiento, el sentimiento que tengo en el momento. Y también es una idea, es como un juego, un artista empieza de la nada, empieza con una idea y de ahí va creciendo la idea y se va desarrollando. El color de mi obra y las texturas y todo eso, esos nacen en el proceso, o sea no está definido. Me inspiro en diferentes cosas, pero más que nada me inspiro en las experiencias de vida que tengo. O sea, todo lo que voy viviendo, todo lo que veo en la calle, lo que me sucede, o ideas en particular que pienso esto sería interesante poner en un cuadro. Esas cosas son las que me inspiran. Utilizo diferentes técnicas porque cada cuadro para mí es diferente, o sea, cada cuadro requiere otra técnica. Muchas veces empiezo con una técnica a experimentar algo que se me ocurre. Sea aventar pinturas, sea utilizar diferentes métodos que no son tan tradicionales. Y a veces me gusta pintar más con los elementos de la escuela tradicional, que es por ejemplo la composición, o es el uso de la técnica, o el dramaticismo que tiene una obra. O sea, va variando con cada obra. En la actualidad siento que muchos artistas jóvenes tratan de plasmar su estilo muy rápido. No siento que se den cuenta que el arte es una carrera de vida. Y que, por ejemplo, yo me dedico a estos cinco años que no es nada en el arte. O sea, todavía tengo un camino muy largo por recorrer. O sea, lo que vemos aquí no es el estilo final. Y es esa búsqueda. Uno tiene que seguir buscando y buscando en la expresión honesta de uno mismo. Y siento que muchos artistas hoy en día quieren ganar dinero rápido, inventan un estilo y se copian, y se siguen creando y copian lo que ya tienen, buscan un estilo rápido. Y para mí no es eso, para mí es una búsqueda. Eso es el arte. Para mí en el arte, yo no tengo competencia. No me gusta verlo como rivalidad. Siento que hay espacio para todos. No sé por qué muchos críticos están de un campo, están del otro. Yo siento que en el arte, el arte significa libertad. Y la libertad, ahí no hay barreras. Hay espacio para todos. Me identifico con muchos artistas del pasado, por decirlo así. Con los expresionistas, me identifico con Jackson Pollock, con Rothko me gusta obra, con Willem de Kooning. Me gusta la obra de los mexicanos, como Tamayo y Siqueiros. Y de los holandeses, como es El Bosco, vemos Van Gogh también me gusta mucho y Karol Lappo. A mí me gusta trabajar en series. No me gusta mostrar obra vieja en una exposición. No me gusta juntar cuadros al azar y mostrarlos. Me gusta que la exposición sea algo planeado y que tenga trabajo. La satisfacción más grande se hace al crear un cuadro. Y al terminarlo es como un logro personal. Y es esa dicha de ver una idea que tenías en la mente plasmada sobre el bastidor. Es como crear una pieza de música. Es una satisfacción personal. Les hago una invitación para visitarme en mis redes sociales. Mi página web que es www.pablosanchezr.nl Y en Facebook o Instagram me pueden encontrar como Pablo Esteban Art. Adiós y que vive el arte.